Santa Marta la Bella Rodeada de lindas playas Su hermosa sierra nevada Y sus lindas bananeras Por eso es casi corta de herida Para mayor un caer de olvidar Su alegre canto africano Reliquia de libertad Es Barranquilla querida Con sus mañanas hermosas Sus días brillantes reaniman Y sus noches muy preciosas Es Cartagena la heroica Tierra de gran tradición Sus gentes y sus canciones No brindan más emoción